Vamos a leer a continuación algo que hemos redactado con los comerciantes, con los vecinos y bueno, desde ya queremos agradecerles a todos la convocatoria haberse hecho presentes en este lugar, tanto los vecinos como los comerciantes de Bécar y algunos funcionarios municipales, concejales y también acá tenemos al doctor Gustavo Ponce, al intendente que le vamos a pedir que nos acompañe en esto y que nos escuche también en las necesidades que tenemos acá en el barrio, a continuación vamos a leer algo que hemos redactado que dice de la siguiente manera, no a la instalación de los tribunales en Bécar al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, a los señores miembros de la suprema corte de justicia de la provincia de Buenos Aires, al señor intendente municipal de San Isidro de nuestra mayor consideración, los vecinos de Bécar aquí reunidos nos encontramos seriamente preocupados por lo que sería la inminente instalación de sedes y de juzgados y tribunales en nuestro barrio. Hace unos días hemos constatado que en el frente del inmueble, cito en el centenario 1880-1884, hay un cartel que reza, juzgado de familia, departamento judicial de San Isidro, suprema corte de la provincia de Buenos Aires. Queremos expresar nuestra oposición a que la calidad de vida de los vecinos se ve afectada. La instalación de oficinas judiciales en un barrio residencial como Bécar generaría una gran afluencia de personas y un incremento de tránsito vehicular desmedido. No podemos permitir que se nos avasalle con decisiones arbitrarias injustas en consultas. Solicitamos la urgente intervención del gobernador, del señor intendente y de los miembros del más alto tribunal provincial en defensa de nuestros derechos, rechazando el proyecto y encarando una solución definitiva que no perjudique ni altere las condiciones urbano-ambientales de los vecinos del partido. Creemos que la solución es, como ya se dijo en otras oportunidades, la creación de una ciudad judicial en una zona no residencial. En este sentido, tenemos conocimiento que la provincia dispone de un inmueble ubicado en Ruta Panamericana-Grigoyen-Embulogne de más de 40.000 metros cuadrados, dentro del cual existen construcciones donde podría funcionar perfectamente oficinas con lugar para estacionamiento.